La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta el momento no hay un problema grave de distribución de gasolina y diésel en la Ciudad de México y reiteró que su gobierno es solidario con la Estrategia Federal para combatir el robo de hidrocarburos. En conferencia de prensa matutina, explicó que el gobierno capitalino está en la disposición de fungir como enlace entre Pemex y las empresas que puedan ayudar en el abastecimiento de combustibles. Entonces, confiamos en el presidente de la República, en la estrategia que están haciendo y además somos solidarios y todo el mundo tenemos que ser solidarios. Es un tema de la defensa de la nación, desde mi perspectiva. Hasta ahora no hay un problema grave en la ciudad, lo está atendiendo el gobierno de México y estamos apoyándolo para que no se agudice este tema, sino al contrario vaya en el sentido de la solución. Nosotros no tenemos la atribución de contratar la distribución de combustible, sino más bien apoyar a Pemex. La Ciudad de México es una ciudad que tiene la presencia de muchísimas empresas, entonces poderlos contactar con Pemex, apoyarlos de tal manera que puedan tener un enlace. La titular del gobierno capitalino dijo que tras la reunión que sostuvo esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo le informó que tiene una estrategia y que el tema de la distribución se irá resolviendo. No es que falte gasolina o no es que falte diésel. Si tuviéramos un problema en donde no hay producción, entonces es distinto. Aquí hay producción, hay entrada, el problema es la distribución. ¿Qué me corresponde como jefa de gobierno? Pues ayudar a que esta situación se resuelva lo más rápido posible. Y entonces, pues más bien fui a preguntar. El día de ayer estuve con Pemex, me explicaron la estrategia, pero tuvieron otro incidente hoy, como explicó el presidente. Entonces, pues más bien lo que me corresponde es decir cómo apoyamos para que esta situación pueda solventarse y podamos apoyar con esta estrategia que están siguiendo. ¿Sobre cuánto tiempo puede tomar la regularización de la distribución de combustible en la ciudad? Sheinbaum insistió en que la información directa sobre ello le corresponde a Pemex y al gobierno federal. No soy la vocera de cuándo se resuelve un tema de este tipo. El vocero es el presidente de la república, el director de Pemex. Mi obligación es estar cerca y si hay alguna cosa especial, pues informarle a la población y buscar la manera de que este problema de distribución que tienen de gasolina, pues estemos coordinados con ellos para que la ciudadanía no tenga, pues tenga menos problemas. Finalmente señaló que no se han registrado problemas de movilidad y prestación de servicios públicos por el problema de distribución del combustible. Notimex. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Tienen información?